un chiste un chiste un chiste ya 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 tengo un chiste este chiste nunca lo he contado este chistaco ya ya mira lo que pasa mira 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 habia una señora que estaba embarazada yo no te paso que paso ya mira ya escucho habia una señora que estaba embarazada eran trillizos ya y de repente le llegan 3 balas locas 3 balas locas pero a uno le paso nada y ya no le paso nada y todo bien llevo al hospital tuvo las huevas 6 años le dice a un hijo le dice oye además fui al baño a hacer caca y me salio una bala oye además fui al baño a hacer caca y me salio una bala no te ríe y después el tercero le pasa y dice oye mamá hay que meter un pego y matar a la abuela no te ríe no te ríe no te ríe ya no te ríe no te ríe esto va a ser para youtube esto va a ser para youtube esta va a ser para youtube ¡Gracias por ver el video!